Y con ustedes, El Análisis, con Pablo Álvarez y Casa. Y está el debate de cómo puede contribuir el Banco de México al crecimiento nacional, intercambios de concepciones entre el presidente de la República y Jonathan Heath. Pablo, ¿cómo ves? Mira, yo creo que ambos tienen razón, pero en la economía no hay nada gratis. O sea, finalmente lo que pasó el jueves es que de manera unánime, lo cual creo que es una buena señal para la autonomía del Banco de México, los cinco integrantes de la Junta de Gobierno decidieron subir 0.5% las tasas de interés interbancaria. Esto la colocó en 11.50. Y la razón del Banco de México era que no le había gustado que la subyocente subiera de 8.35 a 8.45 y que se rompiera esa tendencia descendente que había mostrado ese indicador. Y Banco de México dijo, bueno, vamos a seguir subiendo, pero tal vez los próximos incrementos vayan a ser más moderados. Al día siguiente el presidente señaló que Banco de México debería tener dos objetivos, inflación y crecimiento, un poco rechazando que esta alza de tasas de interés se haya dado porque puede dañar al crecimiento. Jonathan Heath responde en una conferencia y dice que Banco de México en realidad, punto número uno, se fija más en contener la inflación. Dos, que el tema es que las expectativas de inflación no se han moderado. Y tres, que finalmente lo que Banco de México contribuye es con mantener estabilidad a largo plazo bajando la inflación y que al bajar la inflación van a bajar las tasas de interés posteriormente. Y que la contribución del Banco de México es dar certidumbre. Mientras da certidumbre, obviamente esto va a generar un ambiente de crecimiento, pero esto es válido en el largo, en el mediano y largo plazo. Entonces, me parece que es una polémica complicada porque evidentemente el presidente quiere tener las dos cosas y no se pueden tener las dos cosas, Eduardo. A ver, la FED tiene un mandato, el mandato es múltiple, en el caso de la FED tiene... Tiene dos mandatos, nada más que... El empleo y la inflación. Pero cuando estos dos objetivos están en disyuntiva, o tienes uno o tienes el otro, la FED tiene que escoger el objetivo de la inflación. O sea, me parece que a veces es una falsa polémica. Bien, ahora, ¿quién determinó que la FED tuviera tres...? De hecho, tiene tres, si no mal recuerdo, cuando estudié... Es inflación y crecimiento. Pero inflación y crecimiento van de la mano. Y después tiene la promoción de la actividad económica, dicen por ahí. Pero bueno, este... Ahora, ¿quién determina que un Banco de México... Que un Banco Central, perdón, tenga un mandato múltiple? Pues, ¿quién? O sea, ¿quién está sobre el... Él mismo tiene que ser el Banco de México, ¿no? Porque es autónomo. No, no, eso lo determina el Congreso. Pero el Congreso mexicano, en 92, le dio el mandato nada más de la inflación, porque tenía mucho temor de que si daba un mandato doble, el objetivo de la inflación perdiera fuerza. Esa es la razón, digamos, remontándonos a aquella época. A ver, yo soy partidario de mandato doble, y lo he dicho aquí en tu programa. Pero, aquí lo importante es que cuando ambos objetivos están en disyuntiva, un Banco Central debe de priorizar, darle prevalencia, a el objetivo inflacionario. Ya. Entonces, se pudiera... En conclusión, creo que la inflación va a bajar. Obviamente, el efecto de tasas acumulado, bien que mal, va a reducir la demanda agregada por el lado del consumo, la inversión. Eso le va a quitar fuerza al crecimiento. Pero, el Banco de México está buscando reducir la inflación a los niveles que están en su objetivo. 3% más 1% en el mejor de los casos. Porque está en juego la credibilidad del Banco de México. Bien. ¿Cuánto tiempo más, o cuánto más... ¿Cuánto terreno puede seguir creciendo la tasa de interés sin causar un daño a la economía? Porque tenemos ya un diferencial mayor a 6 puntos porcentuales entre Estados Unidos y México en cuanto a tasa de interés de referencia. Si Estados Unidos se va a una tasa de 6, ahí estaríamos hablando de que la tasa en México tenía que ser superior a 12, si seguimos con el mismo... Sí, tenemos un diferencial ya que se creció. Sí. Pero el diferencial de 6.25. 6.25. Ahora, ¿cuánto más aguanta una economía como la mexicana el incremento? A mí me parece que es ya medio salvaje el asunto de las tasas de interés en México. ¿Pueden hacer un daño importante a la posibilidad de crecimiento económico? Eso es cierto. Eso es cierto. Y yo creo que aquí habría que también tomar nota de cuáles fueron los incrementos más importantes en enero, de acuerdo a lo que nos dijo Inegi la semana pasada. Estoy tomando como incidencia mensual. Voy de mayor a menor. Loncherías son las torterías y taquerías. Chigarrillos. Es por... Yeps. Yeps. Gasolina de bajo en Contanaje. Yeps. También por Yeps. Plátanos. Pues son un tema de estacionalidad. En esta época el plátano es caro. Resfuerzos envasados. Yeps. Vienda propia. Pues es renovación de año. Es efecto calentario. Restaurantes y similares también por efecto calendario. Incremento de costos, sobre todo en los alimentos. Pollo. Derechos por suministro del agua. Es también un tema administrativo. Y limón. O sea, si te das cuenta, son precios administrados y precios agropecuarios o de temporada los que empujaron la inflación a la alza el mes pasado. ¿Cuál es el temor del Banco de México? Que la inflación no subyacente esté contaminando la subyacente, sobre todo en el término, en el caso de mercancías, ¿no? Pero también que la inflación de servicios está subiendo. En conclusión, yo creo que Banco de México hizo lo correcto. A mí no me gustó porque no se había anticipado esa señal, pero está dando una señal de tratar de recuperar credibilidad. Y en este sentido va a tener que ir monitoreando la inflación observada. Ya salió en marzo. En marzo. Déjame ver si ya tenemos el dato de la inflación en Estados Unidos. Yo creo que ya porque son 731. Pero sí, pero no la suben de inmediato. A ver. Déjame ver si yo la consigo rápido. A ver, aquí está. Here's what you're watching. Vamos a ver. Lo que podemos hacer seguramente. ¿La tienes, no? Déjame, ya estoy entrando a la página. Tú vas directamente a la de la PED, ¿verdad? Sí. No, al buro de, a la oficina de análisis económico del departamento. Ah, pues ya la tienes tú. Seguro. Perdón, me equivoqué. No es, no es esta. Es el BLS. Me equivoqué de página por hacer las cosas con prisa. No, no. BLS. La oficina de análisis económico. Según datos en Twitter, 6.4. 6.4. No es tan buen dato. Yo creo que los, esto. ¿Una décima? No, porque es casi igual y el mercado esperaba 6.2. Oh, eso quiere decir que va a apretar con más fuerza las tasas de interés la FED, ¿no? No, yo creo que la FED, la FED creo que tiene un mandato, tiene un mensaje, una política de comunicación mejor que en México. La FED dijo, yo voy a subir de cuarto en cuarto, pero no sé cuántas veces. ¿Sí? Sí. Entonces yo creo que a partir de este dato va a haber mucha especulación de hasta cuándo van a llegar las tasas. ¿Cuánto es el mercado? ¿Cuánto es 5% en marzo? ¿Sí? No sabemos si ese 5%, cuánto va a seguir subiendo la de fondos federales. ¿Pudieras superar el 6% en Estados Unidos en este año? No, no lo creo. ¿No lo crees? El mercado está esperando 5.5. Yo creo que podría llegar a 6, pero ese es un escenario más pesimista. Bueno, pero imagínate una tasa de interés en México de 12.50, de 12.25. ¡Uy, chale! Sí tiene un efecto importante, aunque Jonathan Hitt no lo quiera reconocer. Sí tiene un efecto importante. Sí, o sea, las economías no aguantan el costo del dinero tan alto. Y hay un asunto que me gustaría por último ventilar contigo. En noviembre se alcanzó en México el nivel más alto de endeudamiento de las familias con tarjeta de crédito. Quiere decir que ahorita estamos muy cerca de un máximo histórico de nivel de endeudamiento de las familias con tarjeta de crédito. le agregas más tasas de interés a esa deuda y se va a comenzar a descontrolar el asunto. Y también en Estados Unidos el costo de la deuda por las mayores tasas de interés ha subido de una manera muy importante porque el endeudamiento se dio cuando el dinero era prácticamente gratis, Eduardo. Sí, exactamente, sí. Y ahora los gobiernos Estados Unidos, México y cualquiera está pagando un costo financiero mucho mayor. Pablo, muchas gracias por estar con nosotros. Con gusto mío, Eduardo. Muchas gracias. Un abrazo, gracias.